Bienvenidos a un nuevo capítulo de Entre Broma y Broma, el podcast amigo, el que tú le mostráis a la mamita en el YouTube para que vea a los famosos conversando con el guatón chistoso. Hoy día tenemos un invitado de lujo, pero antes, nuestros auspiciadores. Nada mejor que partir un nuevo capítulo junto a Marley Coffee. Y aquí tú puedes disfrutar este café calentito, sabroso, 100% orgánico. Sus distintas variedades puedes encontrarla en www.marleycoffee.cl. Marley Coffee, un café para todos. Y también está con nosotros OneXBet, la casa de apuestas más grande del mundo con los coeficientes más altos y los pagos garantizados. Ahí podrán apostar por partidos de distintos deportes y de eSport del mundo. Para los jugadores nuevos, ingrese el código Entre Broma, todo junto e iniciando con mayúsculo a cada palabra, y obtendrán un bono de hasta 130 dólares. Y también agradecer a Killstore, que nos presta todo esto de equipo. Todo en la descripción también hay el link para que puedan acceder a sus equipos y a sus descuentos. Gracias. Y esas son las personas que pagan, todos estos señores. No hay plata de por medio, pero aún así quiero felicitar. ¿Por qué voy a felicitarlo? Quiero felicitarme a mí por haber invitado a este gran invitado, al señor, al periodista, al señor, Pablo Zúñiga. Gracias, qué linda presentación, te lo agradezco. Y también me siento contento de estar acá en este piloto. No, no es un piloto. Me dijeron que este es el once. Ah, mira, qué bien. Me siento mejor aún. ¿Cómo estáis, Pablito? Bien, gracias. Contento. Reactivándome. Ha estado peluda la pandemia y todo. Ah, ¿verdad? Pues tú estuviste ahí afectadito con la... Sí, sí, sí. Pero ya feliz de estar acá un poco más activo. ¿Hace cuánto estás en la tele, Pablo? Bueno, antes de la tele tú ya trabajabais de periodista, pero... Es que es raro. Yo siempre explico algo. Yo trabajé 12 años como corresponsal de la BBC de Londres. Ya. Una pega que nadie me cree. La única cosa cierta en mi vida es esa. Claro, que trabajaste con la BBC de Londres. Sí, y cuando cuento eso, ah, sí, claro. Y es la única verdad. Pero desde Chile, ¿no? Es que... Sí, desde Chile corresponsal al mundo. Ah, ya. Pero esa es la única verdad que hay en mí. Y la que cuento y esa es la única que no me creen. Y el resto puede decir cualquier cosa y sí, obvio, obvio. Es raro. Yo me acuerdo que en un momento erais famosos por la cantidad de comerciales en los que salíais. Salíais tantas veces que te hacías irreconocibles. Sí, es que fue también por la BBC. Fue hacer un reportaje sobre el mundo del casting. No sabía qué tema venderle a los ingleses porque estaba en Chile a la crezca. Claro, a los mapuches, ¿no? ¿Qué les ofrezco? Los mapuches, el paseo humado. Yo me iba con una radio y los entrevistaba en el paseo humado y ahí quedaba, digamos. Claro. Y Lápiz Lázuli me iba a Bellavista a hacer como Lápiz Lázuli y como cosas así. Y un día fue a hacer una nota sobre el mundo del casting. Y la del casting me dice, bueno, pruébate, así obvio, lo voy a hacer para que quede la nota. Y grabé la nota, hice el casting, me fui, a la semana me llaman, me dicen, hola, te llaman de la marca que quedaste. No, no, yo no cachando nada. No, si fui una humorada, lo hice para... Me dijeron que había un monto y obviamente dejó de ser humorada. Y lo tomé, lo tomé. Y hice mi primer comercial que fue con la Javier Acevedo, hace 20 años atrás. ¿De disfruta? Exactamente, quedé en ese comercial y de ahí hice 60 comerciales. Sí, yo los vi todos. Es que hay unos que hice para afuera, hay unos muy divertidos. También los vi. Hay también, también, seguramente. Hay unos que hice para afuera que era muy divertido porque eran los dobles malos o dobles low cost de algunos famosos. Entonces íbamos en una micro, Julia Roberts, Richard Gere, Iwan McGregor, pero en micro. Y era para un canal, para un país nórdico, no me acuerdo. Y la gracia era que promocionaron un cable. Si quieres ver a los verdaderos artistas, contrata al nuestro. Si quieres seguir las versiones piratas, rascas, cuma, y salíamos nosotros con Julia Roberts y Richard Gere. Y de ahí me hice como 60 comerciales. Sí, pero yo me acuerdo que salí ahí uno spoileando la película en el cine. Sí, pues se ganó el premio, el tercer lugar en el New York Festival. ¡Mira! No, bien. ¿Te invitaron también ahí? No, 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 fue desde acá nomás. Desde ahí, de Nueva York, de la bolsa. Pero eso fue mi pasada por la publicidad. Fue siempre inquieto y todo. Pero siempre se fue, me imagino también, con la idea de actuar, de hacer, porque el humor siempre estuvo. Desde siempre sí o sí. Claro. Más bien el humor absurdo, no cuento chistes. No, 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 pero el humor absurdo, pero por ejemplo cuando estaba ahí estudiando periodismo, elegiste esa carrera pensando también que, ah, esto me va a acercar más a lo histriónico, voy a tener la posibilidad de que se me dé más hacer humor en esta pega que siendo, no sé, psicólogo. Es que creí que era otra, porque estudié casi tres años comercial y me cambié a periodismo. Y cuando me cambié a periodismo dije, acá puedo meterme en la publicidad, me puedo meter en las comunicaciones, y me pasaba que yo me paraba a disertar, y había un silencio en la sala de la universidad, pero terrible. Y decía cualquier cosa generaba risa en el profesor, y me iba bien. Empecé a cachar que eso como que enganchaba, y lo ocupé a mi favor, y así lo ocupé en los trabajos que iba. Claro. Venía a hablar y enganchaba, con la que era en ese tiempo mi polola, fue así, después, bueno, ya fue mi señora, hoy día la demandante. Y fue también, fue siempre así, ese tono, ocupándolo como, seduciendo en el discurso, ¿cachai? Claro. Y caían. No, si caían, sería un buen divertido, porque aparte no hay mucho periodista chistoso tampoco. Sí, no me encuentro gracioso. No, yo tampoco, pero no. Qué bueno que coincidimos, porque es cierto, qué bueno que salimos del formato. No, 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 pero es que... Estoy muy contento de estar acá. No, pero es que obviamente periodista chistoso ya era bello, sí, obvio, pero había otros que estaban, no sé, patoñate, patoñate nunca fue chistoso. Patoñate. Están aportillando el alma de patoñate. Me sacan a mí entero. Y voy solo subtitulado. Un programa, un único programa solo subtitulado. Claro, y estamos poniendo mejores que las que respondí. O no respondo, o no sé, o todo el rato, no sé, no sé, lo desconozco. Qué bueno. Esta está mejor. Ah, ya todo esto quedó. Quedó mejor esta. Ah, la raja, po. La raja, esto se pone en blanco y negro y después ponés re caída, con chistecito de tele, esos que te gustan. Sí, esos. La capsulita. La capsulita. Las pildoritas era. Las pildoritas. El niño mandando a la movida al festival, hablaste de unas pildoritas. ¿Qué es eso? Una cosa simpatiquita, una pildorita. Pero alguna vez, cuando ya, cuando estáis estudiando... ¿Ya estamos? Sí, estamos. Ah, ya, perdón. Cuando estáis estudiando periodismo. Y te decían, ya, tenés que hacer una hueá seria. O no sé, por alguna vez te tocó trabajar. Oye, hay que ir a hacer una nota buena a una señora que se le quemó la casa en Valdivia, o no sé. ¿Qué hacía? Iba igual así, ahí te metí el chistecito. Digo, ah, se le quemó la casa. No, es que a veces, me pasaba que, no es que tratar de hacer el chistecito. Un día a Festival Dolmue, me mandan. Tenés que hacerte una nota, lo que pasa ahí. El tema es que, grabemos. Urgente porque vaya a salir desfasado unos minutos, pero grabemos. Y me paro en la gradería, para hacerlo serio, contacto, y estaba cantando Américo. Está la gente bailando y todo. Y, hablo con una señora y digo, hola señora, disfrutando acá, bailando con todo, con Américo. No, no, no puedo, soy paralítica. Y era, la señora estaba sentada. Bueno, y cuando me dice eso, tú cachai que, bueno, me bajó la, como un sudor frío, muy frío. Y por alguna razón, así como los caballos, ¿hay cachao que los caballos están mirando? Pero de repente te hacen así. Por alguna razón, mi ojo izquierdo miró y vi la sillita de rueda, aplastadita, apoyada en las graderías, digamos. Y la señora, bueno, salió muy bien. Me dijo, no, acá, pero igual moviéndome y todo. Entonces, claro, a veces trataba de hacer algo gracioso y te salía de esa manera, porque ¿cómo salís de ahí? Claro. Oye, usted moviéndose también. No, Parkinson. Exactamente. Entonces seguí, todos eran una seguida de problemas. Entonces, sí, cuando había que hacer una nota seria, sí, porque para la BBC la hice serio. Claro. Mira, fíjate que me mandaron a la Antártica, pero al punto 90, no a la base aérea donde va. No, lo mandaron ahí al... Punto 90. Claro. Me tomé el avión serio. Oye, viene el periodista de la BBC. Dice, funcionaba solo, yo hacía cámara, computador, todo. Ah, era y todo. Y me subo al Hércules en Punta Arena y llevaba cuatro horas de vuelo y pregunto, oye, me gustaría... ¿Cuántas horas son? Seis, me dijo. Seis horas de Punta Arenas a la Antártica. Seis, o sea, como volaron. Más las tres horas de Punta Arena. Ya. Entonces, le digo, ¿puedo ir al baño? Y me dice, no, los Hércules no tienen baño. Además, no viajan nunca mujeres, entonces no ha sido tema. ¿Y cómo lo hacen? Me dijo, hay dos posibilidades. Tú vas en la parte de atrás y en el fuselaje hay como una escotilla. Tú la corres. Serio, la corres. Asomas ahí, pones el miembro. Y lanzas. Abajo estaba el mar de Drake. O sea, tenés la sensación... Estaba Pancho Saavedra grabando. Estaba Pancho Saavedra afuera. No, y la sensación un poco... ¿Hay cachao cuando vay en moto con bufanda? ¿Hay cachao? Pero es acá. Claro. Es acá. Yo cuando voy en pelota en moto, pero sin bufanda. Claro. No, típico chistecito como más ordinario. Más ordinario. Oye, no es BBC. Y bueno, entonces estaba esa posibilidad. Yo decía, bueno, ¿pero cómo? Sí, esa es la posibilidad. O te traemos una botella de plástica de Coca-Cola o no sé, de la marca. Y así es ahí. Y bueno, terminé haciendo ahí. Esa era la... ¿Por qué no partió por eso? ¿Por qué no partió por eso? Pero te lo hacen como para molestarte. Además eran de boca ancha y todo. Y me dijo, guárdala. ¿Por qué? Porque después nosotros, los fach, la ocupamos de guatero. No. Estás acostado, te pegas la mea ahí y te lo dejas de guatero y así dormía. Entonces, haciendo periodismo serio, igual habían cosas que eran graciosas finalmente. ¿Pero quedaban en la nota finalmente? No, la BBC no. Quedaban para mi historial. Claro. Pero por la BBC salía todo serio. Claro, pero en algún momento empezó a depender de tipo. ¿En qué momento dijeron que, bueno, deja eso? Y empezaste a decir, oye, ¿sabes qué? Estas cuestiones, entre más chistosas quedan, al final es mejor. Es que en paralelo me llamaron de la tele. Y ahí empezaron a... Me llamaron a hacer un programa del 2004 que se llamaba Pantalla Abierta. Ah, necesitamos a alguien que haga una nota chistosa. ¿En la tele te cacharon por los comerciales? Porque un profesor dijo, oye, anda, no, un profesor que me cachaba y que trabajaba en Canal 13, Alejandro Reed, me dijo, oye, preséntate, hay un programa de pantalla abierta que necesiten un gallo que haga una nota rara, chistosa. Yo creo que tú podrías. Y no, le dije, estoy en la BBC, estoy en otra. No me voy a denigrar. Corte, hoy no pertenezco a la BBC y esto tampoco a la tele. Entonces fui y me hizo una prueba de la Connie Santamaría en ese momento. Que estaba ahí, estaba con Cristian Sánchez. No juntos ellos. No, trabajaban juntos. Trabajaban juntos. Después, obviamente. Y salí a hacer una nota en la calle y volví y la Connie me dijo, me caqué la risa, ven una vez a la semana. Y a la semana entro a la tele de esta graciosa y me dicen, queremos que te vayas 12 días al Festival de Viña. Ah, hacer la notita. Me voy al Festival de Viña y hacían, digamos, cámaras ocultas. Como todos salían temprano al Festival de Viña, yo mi nota iba a las 6 de la tarde. Salía al aire a las 6 de la tarde. Estaba en el Hotel O'Higgins en ese momento. No sé si tú accediste a... Sí, porque yo también quedé ahí. Te quedaste con Ascensor con Reja. Sí, no, en la mansión siniestra. Con el piano abajo y con... Sí, el asilo de Arkham. Con Pancho Bueno, con... Exactamente, con el Negro Piñera. Con el Negro Piñera, con el piano que toca Camilo Aga, que dicen que habrá pena. Y yo ese piano no solamente toca, sino que se movía, pero por los ácaros. Se trasladaba. Sí, es muy tétrico el... Sí, y mira, estaba 9 de la mañana tomando desayuno y me acuerdo, baja una mina impresionante argentina y me dice, che, disculpame, ¿puedo tomar desayuno contigo? Y yo dije, puta, está una cámara oculta del programa. El típico pájaro que acaba de entrar. Claro, acaba de entrar al programa, no había nadie. Y bueno, y se sienta la mina y empieza a conversar. Yo decía, obviamente esto. Y en un momento yo le empiezo a mirar las gomas. Pero ¿sabes por qué? No por cómo lo harías tú, digamos, sino que... Porque yo veía que las cámaras ocultas le ponían el micrófono aquí. ¿Ya? ¿Cachai? Entonces, miré el escote y empecé a mirarle y me dice, disculpame, me estás mirando las lolas hace rato, ¿qué onda? Y yo me traté de hacer como el gracioso, me están grabando, obviamente. Nadie me estaba grabando, nadie. O sea, tú pensaste que iba a ser cómico que te pillaran viéndole el escote. Corte, corte, me hago migo esta mina, al día siguiente de nuevo en la mañana tomarse. Disculpame, ¿puedo tomar? Una mina impresionante, 24 años, argentina. Y me dice, me han dicho que las dunas con con uno pudiera tomar a ver la puesta sol y todo. Yo recién llegado y la invité a las dunas con con, pero con la van de Canal 13. Hablé con don Juan, que era el señor de la van, y le dije, Tamo, y usted me lleva, y preparé, fui al supermercado, compré unos copetitos. ¿Como un picnic? Sí, un picnic, y ella me dijo, ¿puedo sumar otra mujer? Y yo dije, está obvio, otra cámara oculta, ¿a quién una mina este nivel? Bueno, fui, no pasó nada, no la vi en dos años, y dos años después estoy viendo la tele en mi casa, y sale Cameroaga y dice, con ustedes, Rocío Marengo. Era Rocío Marengo. Que estaba trabajando con Moria Kazán, de bailarina, y nadie la conocía, y me hablaba a mí, nadie me grabó, y yo siempre creí. Ah, ¿tú le gustaste? No, no le gusté, no había nadie más. No había nadie más ahí, ni don Juan. Pero fíjate que dos años después ver a Cameroaga presentando a Rocío Marengo, y bueno, después Cameroaga, al parecer, habría accedido. Con don Juan. Pero Cameroaga no dejó a nadie. Sí, no perdonó, no perdonó nadie. No, me quedé con don Juan, que él, la mamá, me ayudó tanto. No, Juan. Ah, sí que Rocío Marengo. Rocío Marengo, dos años después, y bueno. Nunca lo hizo el koala ahí entonces. No, nada. ¿Me cansaste de conocer el koala? No, nada, pero me decía, salgamos, hagamos algo, porque estaba sola. Ella moría a casar. No, y aparte la voz también es muy de, este, una cámara indiscreta. ¡Che! Sí, por exactamente. ¡Me vas a mirar a los koala! ¡Me estás mirando las gomas, dijiste! Exactamente, exactamente. Exactamente, entonces, y tenía 24 años ella, imagínate. Esa es la... Yo me acuerdo que cuando yo fui, participé en Coliseo Romano, que fue la primera vez que tuve en la tele, la jurado era ella. Era el Quique, Alvarito Sala y ella. Y yo decía, bueno... ¿La encontraste muy atractiva, muy bonita? No, encontraba que no me iba a entender los chistes, porque los chilenismos, ¿cacháis? Como que dije, no... Sí, bueno, puede pasar. Pero bueno, ese fue medio acercamiento. Entonces, en la tele, como cosas graciosas pasaron... En realidad me he dado cuenta, fuera de la tele, porque luego en la tele no sale gracioso. Pero fuera ha salido gracioso. Sí, ¿no? Eso me da cuenta. Pero ya, después que ya te aceptaste en la tele y pasaste a ocupar el rol de periodista simpático, el que rompe la... El de panel. El de panelista. Sí, sí. Ya, después ahí tuviste harto tiempo. ¿En qué momento ya ahora empezaste con los teatritos, con el estándar, quizás? Cuando ya dijiste, mira, ¿sabes que ahora ya no necesito la tele? No necesito este envase de periodista. Pasó en paralelo. En realidad yo he hecho muchos como presentaciones, pero en empresa. En Vare tengo poca experiencia, tú lo puedes constatar. Y ahora se activaba por la pandemia, pero empecé a hacer mucho evento de animar, empecé a animar las fiestas o aniversarios de unos bancos, de empresas grandes, y como que generaba mucha risa lo que yo decía, que era más en el tono del absurdo. Y en paralelo ahora se ha abierto esto de ir a los bares, etcétera, donde voy feliz, pero básicamente porque estoy muy cagado. Entonces necesito también recurrir a todo lo que me vaya reportando plata, pero también hay un contacto con la gente muy interesante, muy rico. Muy rico. Y ahora es estar en la tele, que de hecho ahora nos reencontramos porque nos juntaron para un piloto, para un programa. ¿Te pasa que ya veis la tele con cierta como, este ya es un muerto que nadie le ha avisado? Sí, la sensación es que queda poco y sobre todo porque veo a los más pendejos vinculados netamente a todo lo que son los tablets y a ir a ver solo lo que te interesa cortito y chao. Claro. O sea, esto de sentarse toda una tarde a ver un programa de televisión, para mí ya es impensado. Yo de hecho no veo tele, es como un discurso que suena cliché, pero de verdad no veo, porque no me da el tiempo tampoco. Pero sí, siento que la tele va en caída, pero por otra parte crece lo digital y potente, digamos. Ahí está gracioso también, hay hartas cosas. Sí, ahí también hay... TikTok, mira, abrí TikTok como para cachar qué onda y después me empecé a dar cuenta que otros me subían en TikTok y estoy dando vuelta harto ahí. Pero es apuntar a lo exacto, ser irreverente, no hay líneas, aunque TikTok me ha bloqueado dos veces mi cuenta. ¿Por qué? Mira, subí una vez uno que decía, encontré a otra persona que habían encontrado unos perros amarrados y querían llamarlos para adoptarlos. Y puse eso, se encuentran perros amarrados. TikTok me bloqueó por subir cosas con animales hablando de que están amarrados, o sea, muy purista. Pero ni siquiera era como... No, y me bloqueó entonces, claro, me llamó la atención que yo pensé que era muy abierto el tema y no fue así, digamos. Claro, pero ni siquiera era como que estabas ahí haciéndole bullying. Tú lo amarraste a los perros, ¿verdad, Pablo? No, me los culié. Una TikTok, güey. Te fijas que son como muy cerrados. Al final uno cree que son más abiertos de mente, los jóvenes. Es que eso es chino, ¿es chino el TikTok? No, si así son esos buenos. Son así. Oye, a propósito de TikTok y culiar, el otro día estaba viendo TikTok y me apareció un extracto, en realidad, del programa que hiciste en Telecanal, ese late, que hay alguna influencia humana, que están todos los capítulos en YouTube, no sé si todos, pero la gran mayoría, o ya fueron retirados. No, el manager de Avello retiró varios por un tema de susto. Hay un susto ahí, hay un temor. No, y me imagino porque había una imagen ahí, haciéndole una matralleta de una fombaer, punteándose el oído de Chapacase. Yolanda Sultana, la señora de la tercera edad. Yolanda Sultana, sí. No hacíamos cosas que no eran... Nosotros caminábamos por el borde del CNTV todos los días. Todos los días. Un Avello desatado, ¿qué edad tenía Avello? Y 30, era un Lolo. El 2010 fue esto. Ah, ya. 2010. Pero sí, hacíamos influencia humana, que lo hicimos cuatro meses y después el dueño del canal se fue y quedamos tirados, digamos. Pero se convirtió un poco de recuerdo al menos el programa. Y efectivamente era ir contra los códigos clásicos de los programas. O sea, se transparentaba. No estamos con el mejor invitado ni nada. Es el que está acá. Bienvenido. Y se decía, sí, en general, la tele y la clase y la tele antiguo te ensalza mucho. Sí. Ah, eso de ensalza. A mí me cargaba. Me cargaba. O de cuidar como todas las cosas. O sea, me acuerdo cuando partí, así como en un programa importante que era Gigantes con Vivi, del hijo. Todos eran, oye, la Vivi, hay que tener mucho cuidado. Obviamente, respeto. Claro. Y en el primer programa, yo digo, estoy chato con este formato de la tele. Me dicen, oye, la Vivi Kreuzberger está en la tele porque su papá fue a Canal 13 y pidió que le dieran un programa. Yo dije, eso no es así. Doy fe. Don Francisco jamás ha venido a Canal 13 a pedir que a su hija le den un programa. Él llamó por teléfono. No fue necesario que viniera. Entonces, todo es como que, oh, cuidado, ¿cachai? Y entonces, sí, hay un poco de eso. Pero Influencia Humana se reía de eso. Influencia Humana era como el recreo de la tele, porque tú eras irreverente, pero en Canal 13. ¿Qué tan irreverente podías ser en Canal 13? Claro, claro. Pero en Telecanal, que era una cuestión que quedaba a la izquierda de la red. A Outsider, sí. Exactamente. Era visto como, exactamente, a la izquierda de la red. De hecho, no sé si, claro, no sé si, no me acuerdo ni el número que tenía. Parece que era el 2. Ah, puede ser el 2. Imagínate. Mira, ya era una cuestión, ya no... Claro. Y ahí teníamos otro gran personaje, Jorge Castro Lavarra. Jorge Castro Lavarra. Lo recuerdo. Lo recuerdo muy bien. ¿Tú te medicas con lo que él indica? No, 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 no. Pero alguna vez, es que yo me vi todos esos compilados de... Bueno, me acuerdo que tuviste a Camilo Aga de Invitado una vez también. Tenían ese jueguito de la corriente. Había momentos muy, muy buenos. Pero Jorge Castro Lavarra era un aporte porque es bien culto. Ah, ya. Él sabía de hartos temas, o por lo menos nosotros éramos muy ignorantes, quizás. Más bien eso. ¿Pero él es médico? Él es naturista, supuestamente. ¿Ya? Y no de medicina, pero sí ha estudiado mucho medicina. ¿Pero es como homeópata? Sí, homeopatá, pero él ha estudiado mucho de medicina general y medicina no tradicional, pero por su propia cuenta. Pero sabe de hartos temas. Ah, ya. Sí, sabe de hartos temas y nos... Siempre nos regalaba algún medicamento o alguna cosa con... Marihuana. No sé si se llamaba así, pero... Mira, no sé. Pero una vez salimos de Telecanal, nos agarraron unos perros de la PDI. No nos querían soltar. No, pero siempre con un supositorio. Y tú lo escuchaste. Con un supositorio. A los perros de la PDI. Sí, 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 a los perros de la PDI. No, pero era... Era... Hoy me hablaste de... Me nombraste esa palabra. Me acordé de Don Juan. Y me quedé pegado. Ahora lo linqueo. Lo linqueo. No sé, aunque nunca me lo... Oye, hoy día me acordé también de ti porque la Billie Eilish... ¿Cachai a la Billie Eilish? Billie Eilish. Esta cantante contó, habló sobre su... Yo no tenía ni idea. Tiene síndrome de Tourette. Como súper tal. Entonces me acordé... De nuestro proyecto. De nuestro proyecto. Este pequeño programito, Perros de la Calle, donde nosotros estuvimos participando. Y tuvimos un problema con él. Sí, pues yo hacía este... Que era un personaje que no buscaba burlarse de quienes sufren esto, sino más bien enrostrar el doble discurso de los políticos o reírnos del animador, en el fondo. Y también reírnos un poquito de la gente. También de la gente. Pero si estaba el Toti Sichel, se me salía... Nunca iba a superar a Paulsen. Y se me salía eso. Claro. Hasta que me llega... Porque ese era el Tourette tuyo. El Tourette mío era revelar... No decía y solo garabatos, sino que además... No solo garabatos, sino que yo revelaba si estaba el Toti Sichel... Claro, decir lo que pensaba Isabel. Te estás comiéndole a la derece. Claro. Y como que quedaba... Hay que revisar. Exactamente. Entonces era como revelar eso, ¿no? Pero hasta que un día estoy viendo la... Bueno, hasta que me llegó la orden de la acción judicial y veo a Carol Cariola en el parlamento. Chucha, madre. Y Pablo Zúñiga está tentando contra las personas que sufren... Y bueno... Yo dije, ¿sabes qué? Uno tiene que ser firme y creer en lo que está haciendo. Y dije, voy a seguir haciéndolo. Ya. Y no fue posible. El canal dijo que no. No lo dice más. Tú tenés toda la intención de seguir contigo. No fui, me paré. Fui al canal y le dije a Pablo Morales, recuerdo. O Don Eliodoro Mate. No sé quién estaba acá, pero era un poco lo mismo. Y dije, vamos a ser este personaje porque estamos riéndonos del doble discurso de los demás y todo. Así que, o lo hago o lo hago. Y lo seguí haciendo, pero en mi casa o en el evento privado, digamos. Pero en el programa no se hizo más. Claro, yo me acuerdo que no. Y de hecho tratábamos después de buscarle... No, ya no es Turete, otra cosa. Pero no... No, es que ya no servía. Ya lo servía, lo chistoso era... Lo divertido era eso, sí. Pero Perro a la calle, tenés razón, ahí nos conocimos. ¿Ahí nos conocimos o nos conocíamos de antes? No, de antes nos habíamos saludado, pero de manera más distante. Sí, había más distancia. Sí, pero ahí nos conocimos bien. Esa fue la pasada. Me quiero ir. Mira, ¿cuánto tiempo llevamos ya? Ah, ya, me quedo un ratito más. Sí, me quedo un ratito más. No, está bueno esa pasada. Yo te conocí ahí. Yo no sabía... Mira, tú trabajaste con Edo Karoe también. Yo trabajé con Edo Karoe. Harto, claro. Ahí fuiste conocido. Me hablaban así. Que lata cuando te hablan... Mira, ese es el guionista de Edo Karoe. No tiene nombre, no tiene... No tiene... Identidad. Identidad. No, mira, le doy... Mira. No tenía. Viene Toti Sichel, viene la no sé cuantito, y viene el guionista de Edo Karoe. ¿Cuándo dejaste de ser el guionista de Edo Karoe y pasaste a ser el guionista de Kramer? Cuando me echó Kramer. O sea, cuando me echó Karoe y me encontró Toti Karoe. Y ahí fue la transición. Ah, perfecto. Pero no me avergüenza, compadre. Ya, firme ahí también. Firme, ¿no? Yo quería seguir trabajando con Edo, o sea, él no. ¿Pero siguen amigos ustedes? Él no quería seguir trabajando conmigo. Sí. Ah, ¿si se encuentra? Sí, sí. Sí, lo he invitado acá varias veces. No ha venido, sí, pero... Parece que está enojado conmigo. No, no. No, sí, somos amigos amigos. Ya, qué bueno. Sí. Pero bueno, un momento. A mí me decían el guion de la Vivi. El guion de la Vivi. Mira, el guion de la Vivi. El abello cuico. El abello... A veces uno, claro, me decían. Pero... Después ya pasé a llamarme Pablo Zúñiga y ahí ya... No, ahora ya es Pablo Zúñiga. Invitado estelar de... Sí. De los programas. Están invitados a PH, eso, güey. Sí, no, a PH no quise ir porque estaba con mucho drama en ese momento. Me estaba separando. Ah. No, no. A la Divina Comida alcancé a entrar. ¿Ya? Y la he visto unas 746 veces más o menos que la han dado de nuevo. Alcancé a entrar el 2017 y, claro, después he visto en la tele y digo yo cómo cambió mi vida. Tenía una estructura familiar, como todo muy correcto. Ajá. Y hoy día estoy fuera de ahí, claro. Pero al PH ya no fui porque me... Porque nada más en el PH sentí que te empiezan a preguntar. ¿A quién te agarraste? ¿A quién te metiste a la tele? Como que quieren revelar cosas así. Sí, po. Yo no lo voy a hacer nunca. No, no, no. Por respeto a la Vivi. Sí. No, pero voy a... Exactamente. No, pero cuando te empiezan a preguntar ahí como la encerrona con PH, por eso no quise ir. Sí, pues si esos programas... Voy a Pasapalabra. No, a ver que Pasapalabra ahí... ¿Hay cuentos o sí? ¿Hay cuentos? Cuando Julián me dice cómo estáis, sí, me agarré a la Viviana Núñez. Te cuento, ¿cachai? Pero Viviana no es con H, Pablo. Ah, sí, es verdad, es verdad. Oye, Pasapalabra que me has salvado. Sí. Ay, Pasapalabra. Está salvando muchísimo, te lo digo. Pasapalabra, muy bueno para eso. Algo el llamado. Sí, porque por las luquitas te digo que te... Pero no te pasa a propósito de lo mismo, que en algún punto los chistosos de la tele pasan a ser viejos que cuentan tragedias y que los invitan justamente a PH porque van a contar, no, es que me separé. Sí, no, siempre se me quemó la casa. Claro, y al final el humorista empieza a contar puras tristezas. Es más, siempre me llamó la atención, desde la época de los Venegas más o menos, claro, que muchos actores, cómo terminaban, era una nota siempre con una música triste. Muy triste. Y te mostraban como los éxitos, como riendo, así, acá, y después tirado, casi indigente. Claro. Se gastó su plata o se lo cagó alguien. O se lo jaló todo. Se lo jaló todo. Entonces, sí. No, yo espero no terminar así. Sí, po. Alguno también esperaría. Uno se cuida más. Sí. Yo, sí. No, y es triste porque ya no da risa, po. No, po. No, po. Y por último, no sé, me pasaba que yo siempre veía a los humoristas que terminaban en eso y me daban alada, po. Yo decía, puta. Estoy hablando de unos Carlos Helo, de esa época. Sí, po, sí, po. Es que los de ahora no hemos envejecido todavía, mamá. Sí. Pero el... Todo esto es del humorista que hacían humor en Sao Gigante. Eran de esa época, po. Sí, pero tú nunca te imaginaste en ese rol. No, no, no. No, no. No, nunca dijiste que voy a terminar de humorista. Siempre... No, además que no me considero, no me río. Yo soy de poca risa, me río poco. Claro. Y en general, si tengo una mueca así, por un tema sexual, digamos. Claro. Pero no es porque tenga risa, cachai, no me fluye la risa. Entonces tampoco me encuentro divertido en andar como por la vida riéndome. Claro. Hoy día se ocupa como la palabra comediante, que también me da un poco de recelo. Sí, da recelo. Pero, no, espero no terminar así. Ahora, nunca se sabe las vueltas que le había hecho. No, pero nunca se sabe. Me contaste que tenía ahí una casa rodante ahora. No, pues la tuve, la perdí en la pandemia. Viste, ya caímos en... Ya ponme la música tri... Ponme la música tri... Viste lo que no quería hacer. No, te lo pedí. Estamos hablando de eso. No, sí sé. No terminar como Carlos Elo, como los... Y me terminaste igual. La casa rodante tuve, pero la perdí en la pandemia. La perdí. Ojalá que mi hijo no estén viendo esto porque se acuerdan de lo bien que lo pasábamos. ¿Cuántos hijos tenés tú? No tengo hijos. No. Sí tení, sí tení. Ah, sí, sí tengo. Tengo cinco. Cinco hijos. ¿Harto hijos? Sí. ¿Y cómo has estado ahí? ¿Con eso empezaste a hacer todas las peguitas que me decías? Tomar todas las peguitas, sí. Ahí pasa palabra. No, pasa palabra, sí. Salvando y todo. No, y pasa palabra. Hola, bautizo a mi hijo. ¿Podrías animar? Voy. Voy, vaya a todas. Y te pasa, como a todos los comediantes, que he tenido un chau malo. Una hueá que salió como en la callampa. No, no, nunca me han pifiado, por ejemplo. Pero ha habido... Pero es porque no eres humorista, ¿po? Sí, ¿te escudáis en eso también, po? Sí, me escudo. Cobarde. El público, sí, soy cobarde. Sí, bueno, soy cobarde. Me escudo en eso. Incluso, si siento que está muy malo, me pongo a informar como de la BBC. Ah. Para que la gente esté... Ucrania, ¿saben lo que pasa en Ucrania? Y me voy. Claro, y ya... Y la gente, oh, qué informativo el estándar. Salen con una enseñanza. Sí. Informativa. No, nunca me ha tocado que me hayan pifiado, que me hayan ido mal. Pero sí hay públicos distintos. Sobre todo ahora en estas escapadas regiones. La gente afuera es como mucho más cariñosa, como que gozan más. Yo estaba en Puerto Natal en un show que hice. Iba caminando y la gente pasaba así. Y hacían ese gesto, como que iban caminando. Yo dije, como un tic. Claro, no se esperan que haya un personaje que quizá vende en la tele o en las redes sociales que va caminando por Puerto Natal. Y mucho más cariñosa. El público en Santiago... No, y aparte allá anduvo Edward McGregor. Ah, sí. Entonces dijeron a lo mejor anda de nuevo. Anda al mismo, sí, exactamente. La versión low cost, eso sí. Pero ahora que está Obi-Wan, ¿no hay pensado retomar ese parecido? Lo he intentado en las discotecas y cosas así. Pero no... No, no aprendió. Es que no sé si la discoteé, el público va a eso. Quizá está... No tengo buen ojo, en ese sentido. Más para la Comic Con, diría yo. Sí, podría ser, ¿eh? No está mal. Sí, ahí todos tenemos un parecido. ¿Tú a quién te pareces que hay...? Al... ¿A qué delincuente? Al niñito de... Al niñito de Juan Herrera. El niñito de los ochenta. Ah, igualito. ¡Félix! Oh, que igual, me recordaste. ¿Estás ahí, no? Sí. Qué notable. Hueón. ¿No hay pensado lucrar con eso? Puta, una vez hicimos un evento con el hueón. Ya. Y el hueón se sacó el parche, cagó toda la hueón. Se sube los humos a la cabeza. Se sube los humos. Se le sube los humos a la cabeza. Una vez fuera hueón, me fui en un auto con Héctor Romero, Rodrigo González y Félix Herrera. El niñito, el niñito, pero cuando ya no era un niño, era un actor ya. Claro, claro. Pero muy divertido también. ¿Y te sentiste...? No me sentí igual, estoy con el Félix Herrera acá, güey. Sí, qué buena. No, no he podido lucrar con McGregor, pero lo que me preguntáis, sí, la gente está... Es buena onda y, en general, como no hago tantos gestos, la gente duda mucho de lo que voy a hablar. Claro, de que es difícil tomarte en serio. Claro, claro. Pero bien, bien. Bueno, ¿y ahora qué estás, por lo que me enteré, separado? Otra vez, mira, fin de nuevo. La casa rodada. Ahora que estás sin casa rodada, antes separado. Pero ¿cuál es feliz? ¿Estás en pareja? ¿Estás buscando? No estoy buscando. ¿Estás buscando? ¿Estás en Tinder? No, 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 no estoy metido. ¿No has caído ahí todavía? No, no caería tampoco. ¿Sí? Aparte, ¿no te creerías eso tú? Bueno, no me creerían que sería una cámara oculta. De hecho, traté de hacer Uber. ¿Te conté en pandemia? Sí, traté de hacer Uber. Duré una semana. ¿Por cómo? La gente se subía. No, cámara oculta. No, gracias. No, sorry, no me grabé. No pude. No pude. Se me subían. ¿Me estáis grabando? No. Ya, Pablo. Oye, no, si me cago en la risa contigo, buen ídolo. No sé qué. Bueno, ¿y no pude con este...? Se bajaba la gente. No, no pude. No, Tinder no me metería ni en ninguna de esas plataformas. Uy, pero me dejaste helado con lo de Uber. Uy, sí, pues traté. Como cuatro días. No pude. No pude. Más triste también. Pero nunca pensaste, no sé, un bigotito. No, es que era más... Ahí era peor, po. Ahí era. Y la jueza. ¿Dónde está la jueza? ¿Ah? Entre la vaca de Negas. ¿Cuál es como corría? Y el guardia. No, claro. Pero a lo mejor había un programa ahí. Un pilotito. No, ya no puedo más. No puedo más piloto. Quiero uno que se concrete ya ahora, no. No, no. De hecho, no. Pero traté ahí y te digo, fue triste también. Fíjate, otra cosa triste que me estás girando para allá. No, cuatro días no pude. Ya. Dije, no, esto es... Sale el otro... ¡Oh! Me caché. No, broma. ¿Qué cámara oculta? ¿Dónde está? Y no pude, no. No, se iban. Así que no se pude. ¿Y Tinder? No. No, Tinder no. Porque primero me encontraría con mi ex, quizás. Entonces sería volver a recaer. Y como soy weón, le pondría machi. Y volvería ahí. No, además que es muy evidente. Y además en el Tinder pasa lo mismo que en los matrimonios. Todos los que aparecen en Tinder es gente que está mostrando lo mejor de sí. Claro. Es como cuando tú hay una fiesta de un matrimonio. Fíjate, todos los weones son exitosos. Las mesas que te tocan, todos son exitosos. ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¿Y tú? ¿Y cómo te ha ido? Bien, bien, bien. ¿Y tú? Bien, no. Tengo un emprendimiento. ¿Cómo estáis? ¿Y si trabajáis en la tele? No, estoy con hartos proyectos. Pero a todos les va bien. Claro. No hay nadie que diga mal. La única wea wea wea... Se pararía la música. La novia miraría. ¿Cachai? La gente quedaría ahí. ¿Cómo te ha ido? Mal. Todos son exitosos. Sí. Y en Tinder es lo mismo. La mejor foto. La mejor... La descripción. Tus defectos. Soy demasiado trabajador. Soy demasiado puntual. Entonces no sería real. Prefiero ocupar... Si es que voy a conquistar la técnica tradicional que yo ocupaba en mi tiempo. ¿Cuál es tu? Yo me hacía el ciego. Mira, había una mina... La voy a nombrar. La voy a nombrar. Te lo juro. No, la voy a nombrar. La casada hoy día con ella. No, la voy a nombrar. Había una mina que me encantaba en la universidad. Se llamaba Pia. Pero esta mina era la mina de la universidad. Y yo siempre me paraba al frente de ella todo para que me viera. Y era... ¿Tuviste Ghost, la sombra del amor? La vi. Cuando Patrick Schweitzer pasaba por el cuerpo de la mina. Sí. Y pasaba así. Yo me paraba en la universidad y esta mina me ponía de frente como para que nos topáramos o algo. No existía. Y un día estaba, no sé si existe hoy día, en la fotocopiadora. Sí. Parado. Esperando mi turno y veo que viene caminando. Su pelo largo, rubio. Caminando. Veo que viene hacia mí y se va a poner la fila. Y yo dije, ¿cómo capto su atención? Esto fuera huevo. ¿Cómo capto su atención? Para que de verdad enganchemos. Porque ya he tratado por toda la fórmula. Le digo, hola, la universidad. El otro día me ve y no me saluda de nuevo. Y se me acerca y me dice, ¿está ahí en la fila? Y dije, ¿qué hago, qué hago? Y miré cómo va al vacío. Y le dije, sí, sí, estoy en la fila. ¿Vienes a sacar fotocopias? Sí. Fotocopias 10 pesos. ¿A cuánto está la fotocopia? Y así, ahí están los precios. Están como a 10 pesos. Bueno, la mina me metió conversa como nunca en su vida. Enganchamos. Y cada vez, el problema fue, y conversamos y todo. Me dio su mail. No había celulares. Me dio su mail. Y el tema era que cuando yo me la encontré en la universidad, yo siempre estaba como normal en la universidad. Y cuando veía que venía ella, tenía que hacerme el ciego. Entonces, y cuando veía de reojo que me veía, caminaba hacia mí. Y había logrado algo que me pescara. Pero claro, por pena. Honestamente. Era por pena. No había otra razón. Y se me acerca. Hola, ¿cómo estás? Y viene tú. Oye. Vamos a comer algo, etc. Y entra al casino. Pablo, ¿cómo estás? Y yo, hola, hola, Pablo. Y yo ahí. Y tú, hola. Hola, hola. Hola, hola. Y entonces la mina decía, y me decía, la cagó, como eres distinto a los demás, que estáis como muy preocupada de mí, enfocada en mí. Claro, porque la miraba a ella nomás, como un poco corrido, pero la miraba a ella. Pero ella cachaba que tú eras ciego. No, ella creyó que yo era ciego. Creyó. Entendía que eras ciego. Hasta que un día, un día, fui hasta la universidad en otro lugar, y yo estaba dándolo todo. Evidentemente no era ciego. Y si me acerca, eres un concha de su madre, me dijo. Me hiciste creer esta weá, etcétera, etcétera. Te odio, weón. Me trató mal, mal. Se enojó. Y la dejé, la dejé de ver, iba a decir. La dejé, la dejé de hablar un mes. Hasta que un día, me la encuentro, de frente, en un pasillo, ya había pasado, y me mira así como esa cara como diciendo, weón, te odio, pero ¿cómo pudiste ser una weá así? Te quiero. ¿Cachai? Como que, y me dice, weón, ¿cómo fuiste capaz? Weón, eres un weón adulto. ¿Yo era profesor en la universidad? No, no. No, me dijo, eres un weón adulto, ¿cómo hiciste esa weá? Pero ¿sabéis qué? Me superaste a cualquier weón, así que, weón, la cagó que, me diste vuelta, ¿cachai? Me diste vuelta con esta weá tan estúpida de hacer, así que ya, puta, no te odio ni nada. Yo le dije, Y no, y bueno, de ahí no hicimos amigos, me encontré con ella hace un tiempo, y todo bien, pero obviamente, nunca pasó nada. No, me imagino. Pero fue inolvidable para ella, y logré mi objetivo. Yo le dije, yo voy a ser inolvidable para ti. Claro. Inolvidable. Y lo fui. Ah, qué bonito. ¿Ves tu historia, tiene algo de realidad? No, es totalmente real. Todo real. No, es todo real, salvo que no soy ciego. Claro. Pero, todo real, qué weén. Sí, todo real, pero nunca fui ciego, y fue en desesperación, porque... Me acordé a Adam Sandler cuando finge que no sabe leer, casi como fue. Ah, claro, claro. Pero acá fue porque, por eso te decía los métodos de Tinder y todo, prefiero el método clásico. Hazte ciego. Oye, pero qué buena historia, Magrito. Quiero agradecer a los auspiciadores que permiten este encuentro, pero mejor que lo digan, que lo diga yo mismo, pero grabado. Hoy nos acompañó Marley Coffee, un café 100% orgánico, fundado por Rogan Marley, el hijo de Bob Marley, quien se dedicó a encontrar los mejores granos para poder hacer una selección sostenible, ética, con respeto a la humanidad, sustentable. Encuentra sus distintas variedades en MarleyCoffee.cl, Marley Coffee, un café para todos. Y también está con nosotros OneXBet, la casa de apuestas más grande del mundo con los coeficientes más altos y los pagos garantizados. Ahí podrán apostar por partidos de distintos deportes y de eSport del mundo. Para los jugadores nuevos, ingrese el código entrebroma, todo junto iniciando con mayúsculo a cada palabra y obtendrán un bono de hasta 130 dólares. Y también agradecer a Killstore que nos presta todo ese cesto de equipo. Todo en la descripción también hay el link para que puedan acceder a sus equipos y a sus descuentos. Gracias. Y ahí estamos con los auspiciadores que te tengo ahí. Oye, Pablo, muchas gracias por haber venido, por haber aceptado. Hace mucho rato que te estaba invitando y se había corrido y todo, pero... Sí, es que me habían salido cosas pagadas y al final... Ya me... Obviamente se me acabaron y feliz de estar acá. No, te agradezco. También te felicito por que estés haciendo esto. Muchas gracias. Por tu humor. También, obviamente, te admiro. Y... Creo que exageré con te admiro. Te sigo. Te sigo. No, pero ¿sabés qué? Yo te voy a decir algo de verdad. Que en la tele hay poca gente que es chistosa, de verdad. Más allá de los humoristas, obviamente. Pero hay gente que hace el rol que haces tú que es difícil de encontrar. Y dentro de los que habían yo siempre encontraba todos los buenos malos. A ti siempre le encontré chistoso. Y bueno, lo que está ahí acá también. Te lo agradezco, y la gente también muchas gracias. No, perdona, perdona. Y al equipo acá que trabaja, cabros que lo estuve viendo ahí. Se ve que son bien marihuaneros. Estos cabros son a todos. Pero, sí. Te tengo un regalito. Muy sólido. Te tengo un regalito de Marley Coffee que no lo miré a huevo porque además... Te lo agradezco. Me encanta. Genial. La cafetera. Me lo yo feliz. Gracias Marley. Gracias a ti. No, gracias a ti por haber venido. Y corre la voz para que otros amigos de la tele vengan. Así que despedimos este entre roma y groma con un fuerte aplauso al señor Pablo Zúñeca. Gracias.